Un permiso ayer. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia Venezuela a través de la señal de TNORadio.com. Seguimos conversando en nuestra sección. Emprendimiento para Todos. Seguimos con Victoria Caguán y su equipo. Coordinado por BKZ Publicidad. En esta oportunidad se incorporan a esta emisión el presidente de la Fundación Luchemos por la Vida, el señor Henry Lisset. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Y la persona que es imagen, animador del evento, actor Johnny Jabur. Buenas tardes. Y es muy importante, sobre todo el tema de la presencia de la Fundación Luchemos por la Vida, porque entendemos que este evento también, buena parte de los fondos van a la Fundación. Quisiera que por favor, Henry Lisset nos contara qué hace la Fundación. Luchemos por la Vida tiene aproximadamente 8 años ayudando a jóvenes y niños con VIH. Bueno, que es importante, en este caso, recibir asistencia médica y los tratamientos antirretrovirales, que son los que ayudan a estas personas que viven con el virus a, de alguna manera, fortalecer el sistema inmunológico, que es lo que debilita esto. Bueno, entonces, nosotros hicimos el contacto con la organización del Exposition Photobook y Victoria, muy amablemente, nos ha ofrecido hacer una importante donación. Así que, por favor, vayan a hacerse el book con todo, esos fondos, parte de esos fondos van a ir dirigidos a esta gran labor social. Y bueno, muchísimas gracias, porque de verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo la experiencia de hacer este sueño de la gente que no se ha hecho un book fotográfico. Y como estaba mencionando en la entrevista anterior, es importante que todas esas personas que no se sienten cómodos con sus fotografías de las redes sociales, bueno, aquí están, tienen la oportunidad también para hacerse fotos bonitas, bien hechas, con buena iluminación y que se van a sentir más cómodos publicándolas en su Facebook o Instagram, que es lo que en la actualidad se maneja, pues, y uno tiene su currículum, pero ahí en las redes. Mira, una de las cosas interesantes es que el señor Johnny Yabur nos cuente cuál fue su experiencia en este evento Expossession Photobook. Por favor, cuéntanos, Johnny, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué pasó en las ediciones anteriores contigo? Bueno, realmente en el 2008 conocí a Victoria bailando en una discoteca de Caracas, y yo le dirije, le planteé que yo quería ser modelo y míster, y ella me dice que tenía un evento llamado Expossession Photobook, el cual ella era imagen. Y baila bien. Baila perfecto, bailamos hasta la lambada esa noche, la verdad que fue demasiado bueno. Después de ese evento, en el 2008, que participé como modelo, me llamó en el 2009 para hacer la imagen de este evento. Y de ahí me llamaron para participar en el Mister Venezuela, el cual gané, y de ahí, bueno, he hecho ya cuatro películas de cine venezolano, he sido modelo de grandes diseñadores, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, y de verdad que fue como un trampolín para mí. Tengo millones de portales de revistas editoriales. De verdad que me ha ido súper bien. Si quieren ver mi trabajo, me pueden seguir por Instagram, jonyjkelturco.c. Todas las redes sociales, igual aparezco como Johnny Yagur, y ahí pueden ver y dar fe de todo lo que tú dices. Bueno, ya saben, amigos emprendedores, artísticos, una excelente oportunidad Expossession Photobook. Además que yo creo mucho en energía. Cuando tú quieres hacer algo, Dios te pone todas las piezas, ¿no? Yo, cuando organizamos este evento y pensamos ayudar a una fundación, pensamos en Luchemos por la Vida, nos propone esa fundación, me pareció interesante el tema de ayudar a estos niños. Pero, casualmente, esta fundación es la que organizó el Selfie Fashion Show, que tiene que ver también con fotografía. Entonces yo digo que, bueno, Dios como que pone todas las piezas y nos estamos uniendo. Mira, y el hecho de que tú también participaste en un evento artístico, en el Selfie Fashion Show, pero ustedes se entregaron unas, digamos, unas bandas, ¿no? Sí, en el 2009. Ah, no, esa es la experiencia como Mister. Como Mister. Yo participé en Mister Turismo de América en el 2008 y lo gané. Entonces ya a Johnny le tocó representarlo en el año 2009 y también lo ganó. Bueno, entonces me tocó entregarle la bufanda al mismo representante de Venezuela, en este caso. Y, bueno, se reconoció la bufanda ahí. Bueno, pero está muy bien. Porque, bueno, eso que tú mencionas, pues lo recordé porque eso que tú mencionas, el hecho de que las cosas están conectadas. Sí, todo está, como que todo fluye, todo ha sido sabroso en este evento. Y ustedes también van a vivir esa experiencia, porque el eslogan del evento es Exposition Photobook, ven, muestra tu estilo y sé tú el protagonista. Bueno, está muy bien, de verdad que los invitamos nuevamente a contactar. Vicky, por favor, repítenos los puntos de contacto para que todas las personas que quieran participar, las fechas, el lugar. Ok, 0414-243-8906, si deseas información directa y si quieres participar en la rifa, 0414-243-8906. Nuestros fotógrafos son Eric Pérez, Enrique Cañizales o Marco Unceleón. Ellos estarán el día 25 y 26 de abril en la Plaza Central del Centro Zambil, Caracas. Entonces, importante inscribirse antes en tuticket.com, porque esto es por cupos limitado. Incluye una sesión de fotos, todas las fotos en alta resolución. Estamos hablando más de 100 fotos en digital, en alta resolución, para que ustedes después puedan hacer con ellas lo que quieran. Y una ficha también y asesoría de imagen, maquillaje, todo eso está incluido por 3.880 bolívares. Eso es muy importante, el costo y el coaching y toda la asesoría que está alrededor de esto, que es una oportunidad única, porque eso yo creo que sería bastante costoso tenerlo de una manera particular. Mira, mira a tanta gente en unos lugares. Mira, y el otro tema que es interesante, eso que tú mencionaste, Johnny, es referido a la internacionalización. En estos momentos muchas personas están pensando en eso, porque, oye, tú sabes lo que es tener un ingreso en divisa, es muy importante. Y esto es un emprendimiento artístico, que es una oportunidad única. Por eso invitamos a los emprendedores, a los estudiantes, a todas las personas que tienen interés en el mundo artístico, a que curan este evento, porque van a tener ahí un hub de inteligencia de negocios para hacer las cosas bien, como es el caso de ustedes dos. Otra cosa que quería anunciar, que son muchas las empresas que se están uniendo, hay una empresa que se llama Mothers of the World, es una página en el portal de internet, que está en 170 países. Ellos van a estar presentes en el evento para que todos aquellos participantes que deseen publicar sus fotos en sus redes sociales y ser vistos en estos países, y después, bueno, ya el trabajo que haría directo entre el participante y la agencia que los seleccione, pueda hacerlo a través de esta empresa, que es Mothers of the World, a quien agradecemos muchísimo. Pues muy bien, mire, yo tengo un amigo que tiene interés, el señor Wilder y Martínez. El señor Wilder y Martínez me habló hace un momento de eso. Que recibe a través de sus redes sociales, ha recibido ofertas ya para el mundo del modelaje. O sea que, ya sabes, Exposition Photobunk. Le quiero dar las gracias, a la Fundación Luchemos por la Vida, al Centro Integral de Capacitación Actoral, al actor Johnny Yagur, y por supuesto a Victoria Caguán, de Beca Z Publicidad, por ser el motor de todas estas iniciativas. Muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya regresamos en Gerencia para Todos. De Gineo Radio.